Por medio de un Twitter publicado por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se conoció el primer caso de COVID-19 en el municipio de Riedoro. El mandatario reveló las cifras de contagiados en el departamento que superan las 50 personas. Nos trasladamos hasta el vecino municipio de Riedoro. Su alcalde, en rueda de prensa, aseguró que se trató de una señora de 82 años de edad, quien falleció el pasado jueves en su vivienda y cuya prueba llegó positiva. Tenemos la esperanza y la fe en Dios que suceda un caso parecido a lo que sucedió en Ocaña o en otros municipios donde la persona que fallece sale positivo pero luego después sus familiares salen negativos. Hemos estado vigilando a esos familiares que estuvieron cerca a esa señora que falleció y la verdad es que hasta el día de hoy no presentan ningún síntoma. Después de conocerse la información, se activó en el municipio el puesto de mando unificado donde se tomaron algunas directrices reforzando las medidas preventivas como el pico y cédula en el municipio y el toque de queda. Y vamos a continuar estas dos semanas en toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana sin excepción todos los días de la semana para que la gente siga juiciosa en la casa para evitar inconvenientes como los que estuvimos este fin de semana pasado donde había gente tomando trago y parrandeando, gente que fue judicializada y que un fiscal decidió que hacía con esas personas. Hemos sido muy tajantes y le hemos dado las directrices a la Policía Nacional que sean muy tajantes y que no tengan compasión con la persona que esté infligiendo todas estas normas porque esa es la única medida que tenemos para que la gente, algunas personas enten en razón y puedan quedarse en sus casas. Dentro de los protocolos de bioseguridad que se implementarán en la localidad está la puesta en marcha de poner a funcionar una de las estructuras antiguas del parque donde funcionaba un hotel como zona de aislamiento y atención a pacientes. Y logramos con la persona que tenía ese arriendo hasta el 7 de diciembre que nos lo cediera desde las semanas pasadas y entramos, la verdad que está en muy mal estado el hotel, entonces vamos a hacer unas inversiones grandes donde ese va a ser el sitio de aislamiento. El burgomaestre habló además de los controles que se hacen por parte del Ejército Nacional y la Policía Local para mantener el orden en las entradas a la localidad y así verificar los ciudadanos que ingresen por la carretera nacional.